¡Seguimos con E.N. Meridiano! ¿Cómo que se me trambulicó la boca? Tú sabes que tiene problemas con ese E.N. Meridiano. Sí. E.N. Meridiano por E.N. Televisión. Lo que pasa es que me gusta decirle E.N. E.N. Sí, sí. Pero, don Leo Viedo. Mire, hoy aparece una publicación de la Junta Central Electoral llamando la atención a los partidos políticos y el tema de la pre-campaña. Y evidentemente que la Junta ha sido benevolente con las organizaciones políticas, porque aquí estamos en un proceso. No, no, es que no tiene fuerza, don Leo. No tiene, es que no tiene fuerza. Ellos tienen. No, no, no. Se han quejado muchas veces el presidente de la Junta que esa ley no le ayuda. Así es en gran medida, pero hay aspectos que ellos no han podido controlar en lo que incluso tienen articulado y todo que sanciona. Lo que pasa es que aquí hay como una especie de laissez-faire de dejar a ser. En primer lugar, por ejemplo, ellos llaman la atención en particular al partido de la liberación dominicana y uno no quisiera ser ojetar. Pero lo primero que debió hacer la Junta fue prohibir el tema de lo que sucede al interno. Porque el PLD, para hacer una convención, lo que se ha excusado, ¿en qué consulta? Y eso viola todos los acuerdos de la Junta Central Electoral que dice que el candidato tiene que ser elegido en octubre, un año antes. Sí, mire, no cabe la menor duda de que hay una debilidad. Yo creo, don Leo, que es la ley. Que es la ley, la ley, de acuerdo a ello, la ley prohíbe, pero no sanciona. Eso no sirve para nada. Es que si no sanciona, eso no sirve para nada. Pero yo sé que la ley tiene debilidades, pero la ley es expresa en materia de lo que es elegir el candidato. Y entonces, ¿cuál es la excusa del PLD? Que si uno escucha su planteamiento, su queja, pero no la ley, ellos dicen que los dos partidos con los que se contraponen tienen sus candidatos visibles. Pero eso no quiere decir que... Y que ellos necesitan hacer una elección para ponerlo en competencia. Si tú vas a la realidad política interna, eso se entiende. Pero establecer un proceso convencional, no di que consulta, y pedir reclamos a la Junta Central Electoral, eso viola todo. Y estamos viendo que incluso en las candidaturas, en la precandidatura en el PLD para la llamada a consulta, incluso se está haciendo hasta promoción con un spot de campaña. Y tú lo chequeas en las redes. Evidentemente que ahí, cuando la Junta, y yo creo que lo bueno y lo interesante es el llamado que hace la Junta Central Electoral para que no sobran impugnaciones. Y para todas las organizaciones políticas sería un llamado interesante para que después no tengan que lamentar. Yo he visto, por ejemplo, a mí me ha sorprendido que la presidencia de la República tiene un comercial de un acto que hizo el presidente en el Estadio Olímpico. Ah, pero eso es otra cosa también. Pero yo me estoy en detalle. El texto fue cuando juramentaron las nuevas autoridades del PRM. Y entonces ahí él, en ese video, el presidente llama a los PRMistas que vayan a la calle. Hoy yo veo eso como un spot de la Dirección de Comunicación del Palacio. Y eso evidentemente es un spot de campaña. No, y fue un acto de campaña del partido. No fue ninguna inauguración. Y eso se está pasando. Entonces yo veo que la Junta ha sido un poquito, ha tratado de respetar a los partidos y su ejercicio, pero evidentemente que necesita algún pulso, algún llamamiento oficial y hacer señalamientos específicos sobre temas fundamentales del proceso. Sí, coincido contigo. Yo, en cierta manera, también creo, lo he dicho varias veces, lo reitero hoy, que se necesita con carácter de urgencia una modificación de la ley del partido político que lo ha dicho muchas veces el propio presidente de la Junta General Electoral. Porque no le da los músculos adecuados para sancionar. Pero de manera también muy particular. No solamente para que le dé la capacidad de fiscalización y sanción que amerita una ley porque es una ley que no tiene sanción de que sirve. ¿A quién tú le vas a prohibir nada si no hay ninguna consecuencia? O si las consecuencias son leves. Tiene que ser una 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 sanción que duela no que haga la coquilla. Eso es por un lado. Pero por otro lado, independientemente de las sanciones, la ley necesita modificaciones para que haya una serie de figuras que no están establecidas y que empiecen a a a ejecutarse. Por ejemplo, obligatoriedad de que haya debates. Obligatoriedad de que una persona bueno, ya eso es un poco inconstitucional, pero a mí me gustaría establecer de que las personas deberían para tener el derecho a ser representantes de un partido político tener un mínimo de de militancia y tener un mínimo de de mérito en la posición, pero eso es un poquito anti inconstitucional, no me voy a meter en ese lío. Pero sí, por lo menos, que hay un debate porque no es justo que personas sin ninguna capacidad, sin ninguna capacidad tengan la posibilidad de ser candidato a la presidencia o ocupar cualquier posición, porque por eso es que usted ve a una cantidad impresionante de regidores, senadores, diputados y hasta candidatos a la presidencia sin ninguna formación, sin el más mínimo conocimiento de lo que se tiene que hacer. tenemos el ejemplo de no me voy a poner a personalizar, pero todos sabemos que hasta presidentes, candidatos y muchos que han logrado incluso llegar a la presidencia y cancelar el camino han demostrado que dan para todo menos para ser presidentes o para ser senadores, para ser diputados, para lo que sea. Hay que tener un o sea el sistema tiene que tener algún nivel de colador que permita que llegue a lo mejor a ocupar posiciones que exista ese conocimiento, esa formación, esa vocación para por aparte de eso un tope decente porque tope tanto en dinero como en tiempo porque esa es otra. Es tan cara la campaña en la República Dominicana dura tanto tiempo que definitivamente no más puede meterse en ese lío el que tiene cuarto porque quien que tenga quien que tenga serio que tenga que sea un poquito serio puede con puede meterse en un lío de 80 millones de pesos 40 millones de pesos pero ¿y qué hombre serio va a coger su cuarto y lo va a gastar 20, 30 millones de pesos? Eso es lo primero que hay que preguntarse si tú eres un hombre serio y tú va a gastar tu cuarto para ver eso no es cierto entonces el financiamiento tiene que estar bien establecido porque por eso es que los ayuntamientos y el Congreso están llenos de traficantes traficantes de drogas de delincuentes no hay un PRM que está preso en Estados Unidos y es diputado de la vega ¿no es de la vega? Santiago de Santiago y yo creo que hay uno de la vega también lleno de traficantes de drogas de riferos que no es porque sean riferos es porque tienen que demostrar que tienen nivel y no lo tienen y no puede ser para ocupar la posición hay que tener nivel para que vayan a hacer algo bueno para el país no cualquiera entonces la ley digo yo debería de tener la capacidad de tener ese colador para que entre lo mejor a posiciones tan importantes indudablemente que faltan muchas aristas la clase política ha tenido mucha responsabilidad para tal fin esa necesidad de los debates la el apuro por que la representación sea de las personas más sanas y de mayor lucha comunitaria la cantidad de millones que solamente lo puede invertir la gente tiene capacidad de evadir o de procurar otros antojos en definitiva nosotros estamos ante un reto nacional que ojalá la población le prestara atención si nosotros examinamos ese congreso es un motivo para que el desentusiasmo se produzca cuando los dueños de empresas de gas dueños de empresas de rifa son fundamentales a la hora de las grandes decisiones en nuestra realidad política nacional nos vamos ahora a una pausa y en un momento volvemos para el tramo final de este N Meridiano en el que seguimos con usted abordando los temas de interés nacional Música 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 ¡Gracias!